Ahora sí vamos a pasar al corte de la cinta de la segunda casa de esta familia. Vamos allá. Uno, dos, tres, seis, pa! ¡Ah! ¡Dino! ¡Ah! ¡Arriba! ¡A abajo! ¡A adentro! ¡Adentro! ¡Salud! No esperes que hazle una llamada, con juntas nunca cuesta nada, no importa que casa estés buscando, si buscas una casa a comprar, su equipo siempre te va a ayudar, si buscas una casa a vender, un buen servicio vas a tener. El equipo de Juan Carlos Carrera, siempre dos servicios de primera, si estás buscando un buen paisano, alguien que te ayude y de la mano, con el equipo de Juan Carlos Carrera, vas a encontrar el sueño americano, y si te estás preguntando, ¿cuánto su consulta está? Bueno, aquí estamos a la entrega de la llave de Lianet y Bourdieu, que esta es la segunda casa que se compran con el equipo de Juan Carlos Carrera en alrededor de tres años, que llevan aquí en Estados Unidos, tres años, y llegaron sin papeles, sin saber cómo se compra una casa, y bueno, acá Lisette le estuvo explicando desde cero, desde que no tenían crédito, desde que empezaron y hicieron, ¿cómo hago crédito en los Estados Unidos? Y en tres años, dos casas, casi que año y algo por casa, ¡wow! Y en esta transacción, le ayudamos a conseguir 10.800 dólares de costo de cierre, más 1.800 de que le van a hacer una reparación en la puerta, más 1.000 dólares de otras reparaciones, más 610 de Juan Guarantí por un año completo, el aire acondicionado, el guarajire, todos los electrodomésticos garantizados por un año, eso hace una suma de esta negociación, de poquito más de 13.000 dólares en ahorros para esta familia. En estos momentos, vamos a estar explicándoles cómo fue toda la transacción y cómo esta familia pudo comprar su segunda casa en alrededor de 13 años y algo. ¡Wow! ¡Felicidades, familia! ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, cuéntame, ¿de dónde son ustedes? Somos cubanos, tuvimos un año en México, de ahí luego pasamos para acá, trabajé con Lisette y ella fue la que me apoyó en todo, donde me aconsejo. Fue donde me compré mi primera casa el año pasado y ahora me compré la segunda casa en este año. Y cuéntame, la primera casa, lo primero que hiciste fue hacerle en garaje un estudio, ¿verdad? Sí, le hice un estudio. ¿Cuánto cobró por ese estudio? 1.200. 1.200 dólares y aquí tienes, como dice Luis, como como un foreplay, ¿verdad? Entonces, 1.200 y bueno, en estos momentos quizás vas a rentar, también pudiera, son estrategias que vamos a estar haciendo porque la idea es comprarte esta segunda casa con el 5%, ¿verdad? Sería venir a vivir en esta propiedad, rentar una o dos propiedades y después quizás en uno o dos años más ir avanzando y comprarte una casa mejor, ¿verdad? Ese sería el estilo y que las casas se rentaran completamente. Eso ahora vas a estar rentando la otra casa supuestamente por 2.000 y algo más el estudio 1.200, vas a estar teniendo un ingreso de 3.000 y algo que vas a estar pagando el primer mortgage y vas con este estudio que vas a estar haciendo acá, vas a hacer la misma operación. Se ve que están viendo mis videos, ¿verdad? Sí. Eso usted también lo puede hacer. Leane, cuando llegaste acá, hace 3 años acá, no tenía, ninguno de los dos tenían papeles. ¿En qué trabajan en estos momentos? ¿Qué hacen? Porque me imagino que a lo mejor las personas que están viendo acá dicen, bueno, estas personas son doctores, los padres les ayudan. A ver, cuéntame, ¿quién les ayuda a conseguir dinero? ¿Dónde trabajan ustedes? Explíquenle a esas personas para que se identifiquen con ustedes, que sí se puede. Mi esposa trabaja de Uber y Lyft y yo hice la compañía mía de limpieza de casa. Me va muy bien el negocio. O sea, limpiando casas se pueden comprar casas. Casas. Entonces, escuchen, mi gente, y es muy importante tener su propio negocio, porque cuando tú puedas tener tu propio negocio, puedes hacer cosas. Bueno, de hecho, ya no empezó ella sola, ya tiene muchachas que también le ayudan en ese negocio y ahorita a lo mejor tiene una súper compañía, ¿verdad? Y todo eso se empieza desde abajo, mi gente. Cuando usted trabaja solamente por un casino es un poco más difícil, pero ella desde el principio se fue preparando. Mucha gente dice, bueno, ¿sabes qué? Bueno, entonces ahora hacer el propio negocio de Lianez. Si tú empiezas ahora a hacer su propio negocio, tienes que esperar dos años con su propio negocio. Entonces, tiene que informarse cómo hacerse, qué es lo que va a hacer, cuántos años necesito. Por eso necesita usted llamar al número que está viendo en pantalla, porque toma una planeación de qué es lo que tengo que hacer para llegar a esta meta. Bueno, Diego, cuéntame, ¿qué haces? ¿Uber? Sí, yo sí me mantengo haciendo el Uber y el Lyft y cuando no, yo voy con ella para la compañía a limpiar, hacemos casas. A lo que hay que hacer. A lo que hay que hacer. O sea, a veces tienes que chapear, si hay que chapear, hacer Uber, si hay que hacer Uber y limpiar, si hay que limpiar. Todo lo que sea necesario. Echarse las mangas para arriba y con eso has podido comprar dos casas. Así mismo. ¿No estás trabajando para ningún abogado? ¿No eres doctor? Para ninguno, gracias a Dios. ¿Qué estudiaste en Cuba? No, en Cuba sí tengo una licenciatura en Biología y Geografía, pero lo dejé antes de salir del país y ya nunca más. ¿Diste clases alguna vez en Cuba? Sí, di clases. ¿Diste clases? ¿Y Leane qué hizo en Cuba? Estaba en la misma carrera, pero que también al salir de Cuba ella sí dejó la carrera. ¿Es así no llegó a dar clases? Sí, así no llegó a dar clases. Estaba en el tercer año de la carrera. Estaba en el tercer año. Es decir, que no hay nada extraordinario, no hay nada de, oye, eran doctores, eran más inteligentes que otras personas. Simplemente es saber a quién arrimarse, ¿verdad? Porque mucha gente, ustedes me van a llamar ahora mismo y yo les voy a explicar qué tiene que hacer. Pero una cosa está entre explicar y tomar acción, ¿verdad? Vi un video que dice que para poder salir adelante en la vida tú necesitas dos pies. Uno de saber qué es lo que tienes que hacer y otro es de tomar acción. ¿Qué pasa si usted sabe mucho y no toma acción? Usted estudia, estudia, estudia y no da vuelta en círculo, ¿verdad? ¿Qué pasa si tomas mucha acción y no estudia? No te arrima a las personas correctas, pues. Nada, acción, 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 acción. Das vuelta en círculo. Esta persona, uno de escucha y uno de acción. Uno de escucha y uno de acción. Y eso, mi gente, usted lo puede hacer. ¿Cuánto tuvieron que pagarnos a nosotros por ayudarle, asesorarle de qué tenían que hacer para comprarse sus casas acá? Todo fue gratis. Solamente nosotros y estarlo llamando a ustedes cada cinco minutos y el interés de uno y explicándonos cómo era que se debería hacer cada cosa paso a paso. Ponganme un comentario si llegó hasta esta parte del video. ¿Qué no había antes de esta parte del video que lo está viendo ahora? Voy a ver quién de verdad se pone atención a las cosas que uno le explica. Entonces, si usted es una persona de detalle como son ellos, usted se va a dar cuenta que no había antes que ahora está viendo en el video. Dale un like. Suscríbete a donde está acá, si es en Facebook, YouTube, donde quiera que estés viendo esto, Instagram, TikTok. Como estaba diciendo anteriormente, no todo es color de rosa. Fíjense para que usted vea muchas personas, algo pasa mal en el camino y se le cae. Se le caen las aspiraciones, los deseos porque algo salió mal en el camino. Ese es el tipo de persona que tú puedes diferenciar. Cuando una persona tiene una visión, yo quiero llegar aquí, no importa qué pasa en el camino, estas personas han salido adelante. Entonces, teníamos una transacción, se cayó por cosas que pasan. Cuando se corre el crédito, hay que reparar más el crédito, hay que hacer esto. Y sin embargo, volvimos. Oye, mira, lo que pasó fue esto, esto es lo que necesitamos. Y pum, aquí estamos, segunda casa. ¿Ven qué es la diferencia de cualquier otra persona? Hubiera dicho, ¿sabes qué? Mejor me espero, quizás este no es el mejor momento. Esta gente lo pudieron hacer. Cuéntame cómo fue el proceso, cómo fue la búsqueda de casas, las personas que los atendieron como Luis, qué feedback los estuvieron apurando, cómo fue eso, porque ustedes siempre estaban en acción, siempre estaban o haciendo Uber o estaban trabajando. Cada vez que ustedes tenían tiempo para ver casas, ¿había alguien que la pudiera ayudar? Sí, sí, cada vez que sacábamos, bueno, cuando usted publicaba las casas que nos salían, nosotros rápido le escribíamos a Luis y entonces nos poníamos en contacto con él y sí encontrábamos casas. Lo que es la primera que teníamos en la transacción que se cayó, la habíamos encontrado con Luis. Lo que ahora da esta fue con Giselle entonces ahora, pero muy atento los dos y todo fue un éxito con él. ¿Cuántas casas vieron más o menos? Como ocho casas más o menos fue lo que vimos. Aquí ya bebimos bastante, pero cuando salí esta vez nada más que vi esta. Y ahora, apenas salió, esta fue la primera vez. Le dieron 10.000. No, 10.800 más 1.800 más un home guarantee, otros 1.800 para parar una puerta. Se pusieron las botas y la primera vez no tenían red cap, ¿verdad? No, la primera vez no. No había red cap. Y como lo prometido es deuda, todas las personas que han hecho una transacción anterior con el equipo de Juan Carlos Carrera en este 2024, estamos dándole un televisor. Así que si usted ya compró o vendió con nosotros y se siente como que, hey, es momento de echar para adelante como ellos que no se conforman con una casita, con un estudio, ellos quieren llegar a un millón de dólares o más de un millón de dólares. Y eso se logra, mi gente, mediante real estate, se logra mediante bienes y raíces. Y ellos están claros y esa es su meta. Entonces, cuéntame qué le aconsejan a ustedes, porque mucha gente que está viendo este video, mucha gente está pensando, oye, que los intereses están altos, las casas están altas. ¿Qué le nace a ustedes? ¿Por qué ustedes quieren comprar más casas? ¿Cuál es el propósito? Bueno, en estos momentos, si tú te pones a verlo, a estudiar y a ver las cosas, lo que más da realmente en los Estados Unidos es el negocio de bienes y raíces. Esa es la mejor inversión que uno puede hacer, el dinero de uno hoy en día, ¿me entiendes? Y como están los intereses que todo está subiendo, más todavía. La ciudad, si te das cuenta, está en desarrollo día a día. Se viene un nuevo proyecto para Las Vegas. Es decir que esta casa ahora mismo la estamos comprando por los 360, pero ya dentro de un año o dos nos va a costar 360, va a costar muchísimo más. Entonces, la mejor inversión, por lo menos nosotros lo vemos así, es el futuro de nosotros. Tener dos o tres propiedades y que ya solo se vayan pagando y generar ingresos para nosotros. Bueno, están viendo mis videos. Están haciendo la tarea. Sí, mi gente, para que tengan una idea, yo llevo las estadísticas. Si no han visto este video que tengo por acá, donde demuestro que cada 20 años las casas doblan de valor. Si usted hubiera comprado una casa en el 2007, en el 2027 se harían los 20 años. La persona que compró en el 2007 todavía no ha llegado al doble de la casa. Es decir que según las estadísticas, si se cumple lo mismo que ha pasado en los últimos 100 años de Estados Unidos, entonces eso quiere decir que todavía las casas van a seguir subiendo de precio. Entonces, mi gente, es cuestión de usted. ¿Quiere estar rentando o, como ellos, rentándole la casa, el estudio a usted? Muchísimas gracias por confiar en el equipo. Como siempre digo en mi video, gracias a Dios por darme estas familias, bendecirme, ayudar a otras familias. Gracias a esta familia por confiar en nuestro equipo. Gracias a todo mi equipo, los que estamos acá y los que no están detrás de la cámara, pues muchas personas son parte de este sueño americano. Usted que me está viendo, mírame acá. Usted que me está viendo, ¿qué quiere? ¿Su segunda, su tercera, su primera? Llámano, porque nosotros lo vamos a estar ayudando. Y como ellos ya lo escucharon, no les va a costar nada. Bueno, y ahora sí les voy a hacer entrega de la llave dorada, el diploma dorado y la botella dorada. Aquí tengo mis modelos para hacer la entrega. Y bueno, como siempre digo, no es oro ni es diamante, pero oro y diamante es lo que han hecho esta familia que vinieron sin nada y ya tienen dos propiedades en tres años aquí en los Estados Unidos. Me fue un placer entregarle el sueño americano. La verdad que familia, muchas felicidades. Acá está el diploma dorado, que es el símbolo, el reconocimiento, las felicitaciones de nuestro equipo por haber confiado en nosotros y hacer este sueño realidad. Y por supuesto aquí hay que festejar este momento. Y por supuesto acá estamos entregándole este televisor también, que quizás ellos se merecen mucho más, pero bueno, no podemos. Tenemos que ser profit, ¿ok? Entonces por eso, pero un humilde, sencillo regalo. Eso es lo que nosotros queremos, que todas las personas que confían en nosotros, la verdad, tenemos que dar un poquito para atrás, ¿verdad? Ahora sí vamos a pasar al corte de la cinta de la segunda casa de esta familia. Vamos allá. Uno, dos, tres. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Una vez! ¡Aaah! ¡Pah! 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 ¡Aaah! 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 ¡Salud! ¿Familia, recomiendan o no recomiendan al equipo de Juan Carlos Carrera? 100% recomendado. Si buscas una casa, compra. El equipo siempre te va a ayudar. Si buscas una casa, vende. Un buen servicio vas a tener. El equipo de Juan Carlos Carrera. Siempre dos servicios de primera. Si estás buscando un buen paisano. Alguien que te ayude y dé la mano. Con el equipo de Juan Carlos Carrera. Vas a encontrar el sueño americano. Que Dios me bendiga a esta familia. Que Dios me bendiga a esta casa. Y bueno, mi gente, que Dios lo bendiga también a usted. Así que, si quiere comprar o vender una casa. El equipo de Juan Carlos Carrera está aquí dispuesto. Usted lo que tiene que hacer es llamar a ese número que está en pantalla. Y bueno, ojalá que usted sea la próxima botella que vamos a estar abriendo. ¿Qué le pareció esa entrega de llave con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho. Gracias a Diosito y a esos clientes por darme la bendición de poderlos haberlo ayudado en la compra de la casa. Bueno, así que si usted está queriendo vender o comprar una casa. La consulta es completamente gratis. Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla. Y con mucho gusto, mi equipo y yo le vamos a estar pudiendo ayudar. Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted la próxima persona que va a estar en esta parte del video ayudándolo a comprar o vender una casa. Nos vemos hasta que llegue ese video. Chao.